muy buenas a todos chicos aquí estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy vamos a presentar algunas de las estrategias que se utilizan actualmente para hacer farming principalmente eso va en ayuntamientos de nivel 10 a nivel 13 si más no recuerdo porque es donde se desbloquean los mineros que va a ser la tropa principal para farming esa tropa tiene sus grandes beneficios porque por ejemplo si yo me quiero mantener en una liga de cristal por cristal maestros inclusive que son ligas donde se farmea bastante bien creo que desde oro 1 hasta maestros se farmea bastante bien y ya que hay aldeas abandonadas y ahí se pueden recolectar bastantes recursos entonces este tipo de ejercito te va a hacer mantenerse ahí subiendo copas en lo que cabe y farmeando bastante tu aldea ya que ya que al atacar se pueden ganar copas esa es la gran ventaja que tiene este ejercito porque es un ejercito bastante roto bueno primero que todo vamos a ver de qué consta este ejercito en este caso bueno es no tiene mucha ciencia es simplemente utilizar todo mineros y algo de algo de panel si queremos en este caso yo estoy en el lugar un dragón eléctrico pero se puede utilizar bebés dragones o cualquier otra cosa o inclusive ni siquiera utilizarlo y usar simplemente los reyes para hacer funnel para mandar todo al centro vamos a pasar buenas las repeticiones para que vayan viendo cómo se ataca con este ejercito para hacer funnel vemos como en la liga de estudio que es que bueno casi cristal 1 perdón aparecen muchísimos botines bastante fuertes vemos que la ley en este tipo de ejercito es atacar botines superiores al medio millón ya que el coste es un poquito es un poquito elevado el coste es de 300 320 mil si mal no recuerdo y para eso hay que tratar de recuperar la mayor cantidad de recursos invertidos o sea más o menos por unos 800 mil o algún tema así de 600 para arriba para recuperar el doble estaría bien inclusive hasta 500 vemos en este ataque que yo lo que hice fue que inicié con un panel por los lados y mande los mineros al centro para posiblemente simplemente mandar los hechizos según vayan necesitando ellos para terminar de destruir todo vamos a dar algún otro ataque para que por el caso lo mejor porque como si era no tanta papaya no pude explicarlo un poco que lo que hacemos es que bueno yo en este caso mande el eléctrico por acá y los reyes por acá para hacer ese funnel o este embudo como dicen y simplemente mandar todos 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 los mineros al centro ya esos mineros aquí se me se me fue pero la idea es mandar con el sentinela para que los vaya escoltando pero vemos como como el ataque sale bastante sobrado en este caso y lo mejor de todo es que se ganan absolutamente todos los recursos y no se pierden de copas de hecho termina siendo un pleno que si queremos farmear de hecho tenemos que elegir entre querer ganar copas o farmear porque no se puede hacer las dos por lo general pero con este ejército la ventaja es que si si podemos subir de copas y farmear al mismo tiempo ya obviamente va a ir dependiendo hasta qué nivel de liga queramos llegar porque obviamente si queremos llegar a campeones o titán por ahí va a ser un poco un poco más difícil ya que las aldeas van a estar activas y van a estar defendiendo bastante fuerte bastante a tope que no siempre con mineros al lugar peñar una aldea así entonces chicos más o menos eso viene siendo el video de hoy es un ejercito que para mí es el ejercito que me gusta para farmear sin embargo existen otros que tienen un coste sumamente inferior y muchísimo muchísimo más ganancia que lo vamos a estar viendo en los próximos videos entonces chicos no olviden suscribirse canal dale like y compartirlo y activar la campanita para que youtube les notifique a todos cuando suba un nuevo video entonces nos vemos chicos bye bye gracias